Música Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Choo En esta ocasión les traemos The Free Bundle The Free Bundle En esta ocasión TheFreeBundle.com Bueno, en esta ocasión lo que es TheFreeBundle O Bundle o 3freebundle.com Como quieran decirle Nos trae Tan solo nos quedan 14 días para poder descargar una lista de juegos indie Bastante buena En este caso aquí podemos ver los juegos indie Tenemos Mega Man Unlimited Space Quest 2 The Last Starfighter Cybermatic Perspective Y este es un pack Son varios packs Aquí tenemos otro pack Que es Neutronic Rush Ascension Bueno, y son varios juegos indie Hay juegos indie de terror, de aventura, de acción Todo tipo de juegos indie Por ejemplo acá tenemos a Mega Man Vamos a ver un breve trailer Este es el trailer de Mega Man Este es el trailer de Ala Y como pueden ver como empieza el juego Bueno, hasta nos volvimos Aquí está Mega Blanco Puedo aquí y voy a llamar 2D PC Y lo puedo encargar, presiono acá Download Windows PC Y como pueden ver acá en la descarga Ya se está descargando Un juego bastante irigiano, eso no empieza mucho Y pueden acceder a todos ellos durante 14 días solamente Tenemos más packs Todos los packs que quieran Freebundle.com Beatmeets Por ahí estuve viendo uno que les va a llamar la atención Que es bastante bueno Lo encontré por ahí Es Super Smash Land Que es como Super Smash Brothers Pero en versión 8 bytes Para que lo vean Tensiones Tensiones Adolescentes Change Y ahí como pueden ver es muy parecido a un Smash Mesh Brown Pero es en Smash Land Vamos a descargarlo enseguida Y obviamente con la participación de Fregaman Que se incluye ahora en Smash Mesh Brown Para Nintendo Como pueden ver Bueno solamente quedan 14 14 días, 12 horas, 59 minutos y 12 segundos Para que puedan aprovechar de descargar todos estos juegos Juegos indie Que a muchas de ustedes les gusta jugar Y bueno ahí van viendo los trailers de los juegos Para que puedan ver si realmente les gusta o no No pierdan el tiempo Pero en realidad Todos los juegos que están acá son bastante buenos Y lo bueno es que son gratis Gratis, originales, gratis Y los pueden guardar en su PC Las veces que ustedes quieran Y compartirlo con sus amigos Para que puedan jugar Un juego distinto, un juego indie Cuando estén aburridos ahí Pueden jugar TheFreeBundle.com Es la página Para que todos estemos Podemos dejar acá también la descripción del video Para que todos puedan acceder Y obviamente Suscríbanse al canal Solamente deben presionar el botón para suscribirse Y ya estamos También denle like a mi A mi A mi firma A mi web page En Facebook Ahí está chujo Me pueden buscar Y le dan like Les agradecería mucho a todos Y bueno Eso ha sido todo Nos despedimos Chau 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 M Ahí está chau 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 Gracias.